¡Hola! 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 Este es el video de Goku vs Naruto La verdad, aquí pueden tener dos imágenes de Goku y Naruto A ver, a ver, ya os voy a notar que yo aquí tengo mi camiseta de Times Square No sé si sepan lo que es Times Square Por lo tanto, si la tengo mojada es porque es agua, básicamente, no es nada suave, nada Y bueno, comenzamos con el video de Goku vs Naruto ¿Quién ganaría o quién gana en un combate? Así que comencemos con el video Yo sé de Naruto y Goku lo suficiente porque me he visto todas las series Así que yo creo que les voy a poder dar un resultado muy bueno Según yo, según mi experiencia viendo los dos animes Yo creo que Naruto tiene mucha mejor historia, mucha mejor rama Es mucho mejor narrada y todo eso Pero Dragon Balls es también un anime muy bueno Pero aquí no estamos para comentar anime Sino para ver quién ganaría entre los dos personajes Si hacen un combate, obviamente En este video se va a tomar en cuenta todo Están sus poderes, transformaciones Y todo lo que ellos pueden hacer Todo lo que los personajes pueden hacer Así que, bueno, ya empezamos Naruto gana a su manera, básicamente Inicia como un niño feo, malcriado Que da ganas de darle unas hostias en la cara Que no tiene habilidad Y que es uno de los peores ninjas que se puede encontrar en su aldea, básicamente Su primer maestro, su primer sensei fue Kakashi, básicamente Que sería una imagen apareciendo en la pantalla Luego fue Yaraya El viejo pervertido Si ahora me dice Naruto, entenderán a qué me refiero Y poco a poco él va teniendo bastantes ataques Con los cuales puede herir físicamente bastante Naruto es imprevisible e impredecible Por eso hace que gane bastante de sus batallas, básicamente En el anime y en el manga Al inicio lo muestra como uno de los más débiles, básicamente Y por eso es algo muy importante Porque se ve más o menos todo lo que ha tardado en llegar al punto en el que está Poco a poco se vuelve más grande y a la vez más serio Y por eso toma un grado de adultez con el que puede ganar aún más batallas Se logra ser más fuerte que hasta sus maestros Jamás se suele desanimar Y en esos momentos de necesidad Brilla más de lo que se debe brillar naturalmente Y por eso lo hace alguien insuperable En el mundo de Naruto, obviamente Sorprende a toda la audiencia con sus ataques súper buenos Como Mil años de dolor Lo que vean Naruto lo entenderán Y los que lo sepan, por favor Pueden dar un me gusta y compartirlo con el resto de la audiencia En los comentarios del video Ahora vamos con Goku ¿Qué digo de Goku? Que ya no se sepa Ya la que verdad sabe mucho de este personaje Tiene muchas cosas en común con Naruto Al inicio se lo muestra como una persona bastante fuerte Como un súper humano Pero, pero muy ingenuo la verdad Comparamos a Naruto y Goku con jerarquías Y vemos que Naruto viene de una familia de ninjas por excelencia Pero Goku viene de una familia de súper guerreros extraterrestres Así que por ese lado ganaría a Goku Goku es un excelente estudiante Y aprende técnicas que naturalmente se demora bastante tiempo Él las aprende muy rápido Sorprendió a uno de los maestros más grandes del mundo De las artes marciales Muten Roshi Se enfrentó contra monstruos, humanos, extraterrestres, etc Goku muchas veces ha triunfado y otras veces ha muerto Pero la muerte no es un obstáculo para él Ya que con las esferas del dragón Puede revivir Es un guerrero insaciable Siempre está buscando más Adora las artes marciales Comparan los dos es bastante difícil Naruto tiene una mayor cantidad de habilidades y ataques Que lo hacen muy visible y se ve mucho mejor Finalmente se puede transformar en un Kyuubi Que es un... Una especie de monstruo que es muy, muy letal Puede crear daños bíblicos a kilómetros de distancia Y Naruto cada vez se vuelve mucho mejor Por su lado las técnicas de Goku son más simples Pero también son más efectivas Él ya es lo suficiente poderoso Que no necesita una gran presentación Ni una gran imaginación para usar sus ataques No importa con cuál ataque te ataque Goku Siempre en el mejor de los casos Hará una bomba atómica Y si ponemos en el peor de los casos Destruirá el planeta Y por solo concepto de fuerza bruta Goku ganaría este combate Aún si el Kyuubi se tragara a Goku Goku mataría el Kyuubi desde adentro Los que hayan visto... Los que hayan visto a Goku contra Majin Buu lo entenderían más o menos como sucedería Goku se mueve demasiado rápido que es casi imposible atraparlo Así que dudo que alguna fuerza ninja lo atraparía básicamente Goku tiene la capacidad de resistir horrores y atacar horrores básicamente Para todos los fans de Naruto Lo siento si no haya ganado a mí personal calidad Es mucho mejor Naruto Pero tenemos que admitir que Goku ganaría esta contienda Pero lo más importante es tú que piensas Me lo puedes poner en los comentarios de este video Y recuerda que si les ha gustado el video Pueden darle manito arriba Pueden suscribir si no lo están Para más videos Pueden compartir, comentar Me despido, soy Sebastor Hasta la próxima Bye, bye, bye